Quizás tú estés mirando este video por casualidad o quizás eres un jovencito o una jovencita que acaba de terminar con su pareja y es la primera vez que tienes una ruptura. Fíjate, es bueno que sepas algo. No es la primera vez que vas a romper con alguien. Y no solo eso, si tú agarras 5 adultos y le preguntas cómo se sintieron la primera vez que terminaron con su pareja, al menos que haya sido una desgracia, se estaban sintiendo igual que tú. Y fíjate, la mayoría de esas personas siguen vivito y coreando. Así que no es la primera vez que vas a terminar con una pareja y también tienes que saber algo. Y es muy importante, todas las personas que te rodean, mamá, papá, hermano, novio, novia, todas esas personas en algún momento se apartarán de tu vida. Sea por la muerte, sea por un disgusto, una decepción. Es normal. Todo en la vida tiene un principio y tiene un final. Y también tienes que saber algo muy importante. Algunas personas solamente forman parte del camino, más no llegarán contigo al destino. Es bueno que sepas que el mundo no se va a acabar porque tuviste una ruptura. Lo más probable es que tengas 3, 4, 5, 6 rupturas más durante toda tu vida. Ojalá que no, pero es lo más probable. Y es normal que te sientas así. Es muy bueno que te sientas a meditar, a pensar qué cosa hiciste mal en esa relación, qué cosa hizo tu pareja mal durante esa relación y cuáles cosas no te gustaría repetir en una próxima pareja y cómo te gustaría que fuera la próxima pareja. También es bueno que vivas tu momento de duelo y tu momento de soltería. No te afanes corriendo a buscar a otra persona para hacer a esa persona sentir celo, para ver si vuelve. No. Vive tu vida normal. Sigue haciendo las mismas cosas que hacías, como dije en un video anterior, no recuerdo cómo se llama el video, pero está en el canal. Sigue haciendo las mismas cosas que harías, demuestra madurez. Y recuerda, no importa cómo tú seas, en alguna parte del mundo habrá alguien que le vas a gustar tal como eres. Puede pasar 20, 30, 40 años. En algún momento llegará la persona ideal a tu vida. Y es muy bueno que cuando la persona ideal llegue a tu vida, no te encuentre ocupada en otra relación. Te lo digo porque hay muchas personas que se meten con cualquiera por no estar solo. Y otro consejo muy importante. No vayas por ahí vociferándole a todo el mundo. ¡Ey! Terminé con fulano. ¡Ey! Terminé con fulana. No. Guárdatelo para tu círculo más pequeño, mientras menos personas se lo cuentas, mucho mejor. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas van rompiendo puentes sin pensar que les tocará regresar. Lo más probable es que tú y tu pareja terminaron ahora, por primera vez. Pero ¿qué pasa? Pasa un tiempo, ven que fue por una tontería que terminaron, deciden otra vez retomar la relación. Si tú se lo contaste a todo el barrio, a todos los amigos, a todos los familiares, empezaste a decir defectos de esa persona y todo ese rollo, después no tendrás cara para decirle a esas personas que tú volviste con tu ex. Así que mientras menos personas lo sepan, mucho mejor. Tus cosas personales, aprende a manejarlo para ti solito. La verdad que a nadie le importa esa cosa. La gente te pregunta, es más por chisme, no es para ayudarte. Y por último, un consejo muy importante. El tiempo que tú le dedicabas a esa persona, ahora dedícaselo a algo productivo. Si por ejemplo tu pareja iba a tu casa de 8 a 10 de la noche o de 7 a 10 de la noche, ese tiempo tú lo puedes dedicar para leer, para hacer un curso en línea, para hacer manualidades. Haz algo productivo con tu vida, ya que te habías acostumbrado a tener esa persona durante ese transcurso de tiempo. ¿Qué pasa? Ahora sentirás un vacío. Y es muy bueno que ese vacío lo llenes con algo. No empieces a parrandear y esas cosas así. Bueno, si deseas hacerlo, está bien, es tu vida. Sería muy bueno que ocupes tu tiempo en algo positivo. Que te ayude a dispersar la mente, que te sume en lugar de restarte. Bueno, estos fueron mis consejos. Si estás viendo este video sin tener una ruptura con nadie, no pasa nada. Y si lo estás viendo y estás teniendo tu primera ruptura o tu segunda ruptura, o estás teniendo una ruptura que no sabes qué hacer, bueno, espero que el video te haya servido de algo. Soy Nilan Rosel, nos vemos en otro video.